Hola, hola mis amigas y mis amigos, ¿cómo están? Miren, después de tanta comedera, pues, ¿qué se hizo en estos días festivos? Miren qué cochambrosa y sucia está mi estufa. Y vamos a pasar de esto a esto. Entonces, bueno, pues, comencemos. Oigan, mis amigas y mis amigos, pues, vamos a empezar a lavar la estufa, las parrillas y también, pues, las hornillas, todo. Porque, miren, ahorita, bueno, la he dejado así, ¿verdad? Pues, ahora sí que intencionalmente para que miraran que, pues, está bien grasosa. Y yo uso un líquido que es el 409 para quitar, pues, toda esa grasa. Pero llega un tiempo que ya la grasa no se retira. Solamente de aquí, de lo negro, de esto. Pero ya de las parrillas no, como se puede apreciar ahí, miren. Y se van encochinando bien feo, miren. Miren todo el cochambre, la grasa que tienen. Entonces, pues, es hora de ponerse a limpiar estas parrillas. Miren la otra parrilla. Miren la otra parrilla, miren. Está extremadamente cochabrosa. Entonces, pues, vamos a ver cómo es que yo limpio mis parrillas. Estas de enfrente son las que uso más. Porque las de atrás, miren, como se pueden dar cuenta. Sí las uso, pero no tanto. Entonces, pues, están más o menos limpias. Entonces, bueno, pues, vámonos. Vamos a lavar estas parrillas bien cochinotas. Miren, aquí hay un químico líquido muy importante que es el que voy a estar usando. Este, mi amiga y especio, o sea, es la que la va a sacar de apuros con esa estufa. Si no se le quita todo ese cochambre a su estufa, va a ver que con este Easy Off, sí se le va a quitar. Miren, este es para heavy duty, quiere decir, para las cosas que, para la cochambre que está así bien, 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 pues, cochambrosa, bien dura de quitarse. Y también, este, va a necesitar unos guantes. Va a necesitar unos estropajos que sean así de metal, que sean, pues, de alambre. Y también va a necesitar una mascarilla. Esta mascarilla es para que se la ponga al momento de que usted esté esprayando las parrillas, ¿verdad? Porque este líquido es como ácido, es muy fuerte. Tiene que usar los guantes, no tiene que tocar su piel, no tiene que olerlo. Y también, pues, protéjase los ojos si tiene lentes también. Bien, entonces, yo este sí tengo lentes y también me lo voy a poner porque afuera está el aire muy, muy intenso. No se le ocurra por nada del mundo esprayar sus parrillas adentro. Las tiene que esprayar afuera porque, como le digo, es muy fuerte para sus animalitos. Pero lo que es más peor, pues, para sus niños, si es que, pues, tiene niños en su casa. Entonces, bueno, pues, esto es lo que vamos a estar necesitando. Y miren, aquí estoy afuera de mi casa. Y como pueden mirar, tengo un tripli atrás de la parrilla porque si usted la pone atrás de su pared o, no sé, de cualquier otra, la recarga su parrilla en cualquier otra base o parte, se le va a echar a perder. Entonces, más vale que tenga así como un tripli, miren como yo, no en otra base sólida que usted tenga que no quiera que se le vaya a hacer feo. Entonces, es lo que le aconsejo que tenga un pedazo de tripli o tabla o lámina que usted ya no quiera. Y entonces, allí, pues, empiece a esprayar. Entonces, vamos a esprayar y, muy sencillo, vamos, de una vez, vámonos a esprayar. Mis amiguis y mis amigos, y que se me olvidan los guantes, pero, afortunadamente, traía puesto mis lentes y también el tapabocas, tapanariz también, porque, pues, este químico es muy, pero muy potente y la verdad que hasta me cayó en las manos. Como pudieron apreciar, estaba haciendo mucho, pero mucho aire. Entonces, de repente, cambiaba en dirección el aire y me cayó en las manos y rápidamente tuve que ir, pues, a enjuagarme las manos, ya que pica mucho y, bueno, miren, así, de esta manera, tiene que quedar sus parrillas, pero bien, 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 bien esprayadas, que haga espuma. Cada vez que esprayé, mueva ese bote, ese químico bien, pues, para que se haga, al momento, espuma. Usted tiene que esprayar bien ahí donde tiene toda la cochambre, ahí es donde tiene que esprayar más de este químico. Miren, ya después de cuatro horas que yo dejé este químico en las parrillas, cómo se hace. Se suelta toda la grasa y miren también cómo yo me enfoqué poniéndole ese químico, pues, en donde tenía más cochambre. Entonces, ojo, porque el químico dice que usted debe dejarlo 15 minutos, pero en las parrillas usted lo puede dejar hasta cuatro horas, ya que es puro metal sólido. Y miren, aquí tengo un poquito de agua en mi lavaplatos y le puse un poquito de este jabón down, que es el que yo, pues, regularmente uso. Y también le puse un chorrito solamente de cloras y, bueno, pues, usted puede usar el cloras y el jabón, pues, que usted quiera. Entonces, sí va a tener que cambiar la agua por lo menos dos veces, ya que, pues, va a estar soltando muchísima grasa, pues, estas parrillas. Quiero que miren bien que, pues, ahora sí ya traigo mis guantes y tenemos que usar también este estropajo de alambre y observen bien cómo es que rápidamente tallándole con este estropajo se va quitando todo el cochambre con toda esa espuma y, bueno, pues, la agua se va a tornar muy sucia. Entonces, miren qué tan fácil es quitar ese cochambre y este químico es muy bueno, pero, bueno, acuérdense todo lo que le dije de ponerse guantes, taparse su boca y también sus ojos al estar esprayándolo porque ya después de cuatro horas, la verdad es que no huele a nada. Como quiera, siga usando sus lentes. Entonces, vamos a seguir mirando cómo es que se va quitando todo el cochambre. Y miren, yo estoy usando de este líquido 409. Es para multi... o sea, para todas las superficies, para su mesa, para donde lava los trastes, para la estufa y le quita rápido la grasa. Aunque, pues, como le dije, igual ya esta estufa ya tenía un poquito más de dos meses que no se lavaba. Entonces, poco a poco, pues, se va llenando, se va pegando el cochambre. Y miren, aquí voy a estar usando también aquí arriba para limpiar este mismo, pues, el líquido. Es muy bueno, se lo recomiendo. Y bueno, voy a limpiar toda la grasa que tiene. Y ahora vamos a estar usando de este también, que es de la misma marca Easy Off, pero este es azul. Este es menos fuerte, por decirlo así. Y vamos a agregarlo, perdón, a esprayarlo solamente en la superficie donde se pega el cochambre. Eh, no a los lados, ni enfrente, ni arriba. No, 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 no. Esto solamente ahí donde está mirando en la superficie y lo va a dejar aproximadamente unos 15 minutos. Y miren, aquí ya pasaron 15 minutos y voy a tallar con este estropajo con el que tallo mis trastes. Pero no le vaya a tallar muy recio porque también, pues, le raya mucho, tiende mucho a rayarse la estufa. Otra cosa también que este también es fuerte de olor, tiene que usar su tapabocas y nariz y también sus lentes, también sus guantes. Y también procure que no estén por ahí los niños, ni sus cachorros o sus animalitos. Entonces, miren, aquí ya yo estoy tallando como se puede mirar. Y a la misma vez estoy quitando las hornillas porque estas las voy a pasar a lavar en diferente, pues, en diferente agua con cloros y jabón. Y no le quise quitar las hornillas porque, como le digo, este químico es muy fuerte y no quiero, pues, que me vaya a echar a perder, pues, los pilotos o, pues, cosas de adentro, ¿verdad? Que tienen, pues, por dentro de esas hornillas. Y miren, ya después, una vez que usted ya talló bien, pues, su estufa, hay que, ahora sí que quitar, pues, todo el químico con una garra con jabón. Y si se puede apreciar allí, donde estaban las hornillas, hay todavía, pues, cochambre, hay manteca. Ahí es donde usted le va a volver, ahora sí que a tallar con agua y jabón y cloras o también puede usar a hacks. Pero en mi caso voy a estar usando de este líquido 409, ya que retira muy bien, pues, la, ahora sí que, pues, la grasa. Y también voy a tallarle como ahí se está mirando, miren. Y ya una vez que ya esté todo ya bien tallado, miren, hay que retirar todo el líquido con agua y jabón y un poquito de cloras. Y miren, ya esto está más que limpio y, bueno, hay que retirar todo el líquido. Y miren, las hornillas ya aquí las tengo, pues, listas para lavar. Ya pasaron 10 minutos y acuérdense también que les cayó un poco de ese líquido al principio. Entonces, solamente ya tallalas muy bien. Y bueno, ahora sí hay que armar a nuestra mejor amiga que es la estufa. Entonces, pues, yo diría que este químico limpia el 95%, ya que queda una que otra manchita, ya que, pues, no pusimos suficiente químico en ese pedacito donde quedó la manchita. Entonces, yo me despido, pues, también recomendándote que uses los químicos que yo te enseñé en pantalla. No uses los de imitación porque yo lo he hecho y no me han dado el mismo resultado. Y si te gustó, cómo es que quedaron mis parrillas y, pues, esta estufa en general, por favor, regálame un like, comenta y, por favor, suscríbete, pues, para mirar mucho más recetas y otras cosillas por allí. Entonces, bueno, no se te olvide por nada del mundo ser feliz y sonreír. Entonces, bueno, pues, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!